El proyecto MKUltra fue un programa ilegal de experimentación humana llevado adelante por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El objetivo era desarrollar procedimientos que lograran debilitar a los prisioneros y forzar confesiones a partir de técnicas de control mental. Los métodos utilizados fueron varios. Hipnosis, aislamiento, lavado de cerebro y abuso físico y psicológico. ¿Qué alcance tuvo realmente el MKUltra? El contexto histórico que enmarca el inicio de este proyecto es la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos temía que la Unión Soviética, China o Corea del Norte estuvieran recurriendo a técnicas de control mental para lavar los cerebros de los prisioneros estadounidenses de la Guerra de Corea. Por eso, en 1953, Allen Dallas, entonces director de la CIA, aprobó la creación del MKUltra. Este programa buscaba desarrollar técnicas y sustancias para controlar el comportamiento humano a través de la utilización de drogas y de la tortura psicológica. El objetivo era emplear estos descubrimientos en interrogatorios con el fin de lograr confesiones por parte de sus enemigos. Así recurrieron a todo tipo de métodos. Administración de psicofármacos como el LSD y otras sustancias químicas, hipnosis, aislamiento, electroshocks y otras formas de tortura. Este proyecto funcionó durante varios años. Recién en 1964 redujo sus actividades, hasta que éstas se descontinuaron definitivamente en 1973. Pero ese año no solo cancelaron el MKUltra. El Watergate fue un escándalo político que débelo el espionaje que la administración de Nixon llevó adelante durante la campaña electoral de 1972 al Partido Demócrata en Washington. Como consecuencia, el entonces presidente presentó su renuncia. Esto provocó una fuerte paranoia que hizo que en 1973, Richard Helms, quien era en ese momento el director de la CIA, ordenara la destrucción de todos los archivos del programa MKUltra para evitar que estos se filtraran a la prensa. Pero ya era tarde. En 1974, el New York Times publicó una nota titulada Enorme operación de la CIA en Estados Unidos en contra de fuerzas antibélicas, otros disidentes de la época de Nixon. Allí se explayó sobre varias actividades ilícitas llevadas adelante por la CIA. Esto llevó a que el Senado de Estados Unidos aprobara la creación del Comité Charge para investigar los abusos de la Agencia Central de Inteligencia, de la Agencia de Seguridad Nacional, de la Oficina Federal de Investigación y del Servicio de Impuestos Internos. En 1976, presentaron un primer informe describiendo los descubrimientos de su investigación. Allí anunciaron que este programa experimental al principio incluyó personas que accedían a ser sujetos de prueba y terminó realizando testeos en personas sin su consentimiento. Y sigue, este programa expuso a muchos individuos de Estados Unidos al riesgo de morir de lesiones graves sin su consentimiento, sin supervisión médica y sin el seguimiento necesario para determinar las consecuencias a largo plazo. Además, señala que los exámenes fueron conducidos por individuos que no estaban calificados como observadores científicos. No había personal médico ni para administrar las drogas ni para observar sus efectos. Como consecuencia, este proyecto terminó cargando con la sospecha de ser el responsable de algunas muertes. Este es el caso de Frank Olson, un químico que trabajó investigando armas biológicas para la División de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. El 18 de noviembre de 1953, un grupo de 10 científicos de la CIA y de la División de Operaciones Especiales del Ejército asistió a un evento en Deep Creek Lake, Maryland. Luego de la cena del 19 de noviembre, Sidney Gottlieb les suministró una dosis de LCD en la bebida que estaban tomando. Gottlieb fue un asesor científico que se desempeñaba como jefe de la División de Servicios Técnicos de la CIA. Además, fue el responsable de varios de los experimentos de control mental llevados adelante por la agencia. Uno de ellos fue el MK Ultra. Él fue el encargado de observar a los científicos para hacer un seguimiento del comportamiento que presentaban luego de la administración de esta sustancia. El 20 de noviembre notó que el Dr. Olson fue el único que se había quejado de haber tenido insomnio a lo largo de la noche. Gottlieb declaró que pese a la fatiga, no notó nada raro en Olson. Pero unos días más tarde, comenzaron a observar en él síntomas de depresión. Por eso consideraron que requería atención médica urgente y lo trasladaron a Nueva York para que sea atendido por el Dr. Harold Abramson. Este colaboraba en los proyectos de investigación de la CIA. Allí se quedaron durante algunos días mientras le realizaban estudios a Olson. El viernes 27 de noviembre cenaron y vieron televisión. Luego Olson pidió en la recepción del hotel que lo despertaran el sábado bien temprano por la mañana. Después de eso se fue a dormir. Pero a las 2.30 de la madrugada, el Dr. Olson se arrojó al vacío desde la ventana de su habitación. Veamos a qué conclusión llegaron sobre la muerte de Olson. Sobre este episodio resolvieron que fue un suicidio ocurrido durante un ataque psicótico grave. Este hecho fue posteriormente registrado por el comité CHARGE de la siguiente manera. El resultado más trágico del testeo de LSD de la CIA fue la muerte del Dr. Frank Olson. Luego de ese experimento, Olson exhibió síntomas de paranoia y esquizofrenia. También aseguraron que la agencia hizo un esfuerzo considerable para evitar que la muerte de Olson fuera relacionada con la CIA. Aunque la familia del químico posteriormente declaró que creían que la muerte de Frank no se había tratado de un suicidio, sino de un asesinato. Explicaron que producto de las secuelas que el LSD le generó al Dr. Olson se había convertido en una amenaza, debido a que podía divulgar secretos relacionados con los programas altamente clasificados de la CIA. En 1994 se realizó la exhumación del cuerpo de Olson. La conclusión del médico forense fue que se había tratado de un homicidio, debido a que sus lesiones craneales no eran consistentes con su caída. Pese a esto y a que la propia investigación señaló la responsabilidad de la CIA sobre la muerte de Frank Olson, no hubo consecuencias legales para ninguna de las personas involucradas. Incluso, pese a que el informe del comité Church asegurara que, después de la muerte del Dr. Olson, los peligros de la administración subrepticia de LSD eran claros. Sin embargo, la CIA continuó inyectando LSD a personas sin su consentimiento. Ni siquiera hubo repercusiones por la destrucción de los documentos del experimento, acto que claramente puede dar la pauta de que buscaban ocultar información, dado que obviamente impide conocer el real alcance y consecuencias de este proyecto. ¿Hasta dónde llegó realmente LMK Ultra? Dejanos tu comentario.